Cualquiera, me interesan muchísimo los juegos Ah, pues entonces estás en el sitio adecuado O sea, si te fijas en el canal de YouTube Literalmente tenemos de todo O sea, pero de todo Estás todo resubido allí Ya publicados y demás, tengo Para que te hagas la idea El Red Dead Redemption 2, que es el último que me he pasado El Assassin's Creed, eh, La Hermandad Hyperscape, eh, Seven Doors Assassin's Creed 2 Roleplay, Assassin's Creed Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Más Roleplay El Dead Rising 4 Vídeos del Grand Default Online El Half-Life 2 Vídeos del Red Dead Online El Downless El Assassin's Creed Odyssey El Destino de la Atlántida El Assassin's Creed Odyssey El Legado de la Primera Hoja El Assassin's Creed Odyssey Solo Calisto Protocol El Academia School Simulator El Fallout 3 Los Sim 4 Un Servidor de Minecraft El Borderlands 2 Más Roleplay El Sims Road 2 El Alien Colonial Marines Muchísimo más Minecraft El Ghost Recon Breakpoint Tengo editudo Claro Es que me pasé Los DLCs O sea, yo acostumbro A pasarme los DLCs Me vas a perdonar un momento Por cierto Que voy a por Agüita O sea, siempre Uy Siempre en un juego Tenga DLCs Intento pasármelos Para así poder decir Que nos hemos pasado la historia Y concretamente En el Odyssey Los muy cabrones Necesitas Pillarte los DLCs Para terminar La historia Y que Conecte Con el Valhalla Ahora vuelvo Conecte Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias, tío. ¿Te sale de tu... Mañana o... Tu tarde? Vale... No... 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 De no quedarte hasta tarde De todos modos, es que ha dormido mal o algo Porque eso te solía pasar, sobre todo cuando dormías mal No, 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 no A ver, yo te diría que descanses Pero sé que no me vas a hacer ni puto caso Así que Mucha mierda, Pau O sea, un besito a la frente Y suerte Vale Y cualquier cosa pues tiene mi privado Por si Pues yo que sé Si quieres un poco de apoyo moral O lo que sea ¡Vamos! 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 Está por aquí, ¿no? Falta uno, tío ¡Vamos! 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 Vale. 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 Vamos a mirar. Vamos a mirar. No, hombre. Chócate, cabrón. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Vale. Voy a pillar la gema porque seguramente sea por ahí. Me lo voy a llevar de paseo. Vamos a mirar. 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 Este lo tenemos hecho. Vale, pues solamente quedaría ir por ahí. Vale. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Chócate, cabrón. Vamos a mirar. Vale. Vamos a mirar. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ley! Ah estáis por culo ¡Pum! Vale, a ver No, pergaminos no Runas ¡Uy! Sí, podría comprar otra mejora Pero no, estas son las mejores Por el momento al menos